Muy bien que tal amigos y amigas de Maximus Pro En el video de hoy les estare mostrando como ustedes pueden crear lo que es un slider con puro CSS Con un aspecto como que en 3D Como estan viendo a continuacion pues cuando le damos a una imagen de la que aparecen al costado Pues vamos a ver como el slider pues va cambiando de la imagen central Dependiendo la imagen o el lado al que estemos seleccionando Y nada chicos pues como les comenté esto lo estaremos creando simplemente con HTML5 y CSS3 Y claro como siempre lo hacemos aquí en Maximus Pro de una manera sumamente fácil y bien explicada Recuerda para que no te pierdas de este tipo de proyectos que estaremos trayendo aquí a Maximus Pro Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones Para que de esa manera te mantengas informado de todo el contenido que estaremos trayendo aquí a Maximus Pro También recuerda seguirnos en Instagram como Maximus y en Facebook como Maximus Una vez sabiendo esto pues comencemos con lo que es el video tutorial Acompáñenme Muy bien chicos entonces ahora nos encontramos en el escritorio Y como siempre tenemos de costumbre que creamos una carpeta Bueno los proyectos que hacemos lo tenemos en el escritorio Aquí tenemos una carpeta llamada Slider en 3D Design Entonces que tenemos dentro de esta carpeta Bueno tenemos dos carpetas La primera es la de CSS donde estaremos almacenando los estilos Y aquí las tres imágenes que estaremos utilizando Bien entonces vamos a ejecutar lo que es nuestro editor de código preferido La cual es Visual Studio Code Perfecto entonces vamos a crear lo que es el primer archivo El archivo de HTML Este lo ponemos como index.html Y el archivo de CSS Pues lo creamos dentro de la carpeta CSS Y creamos un archivo con la extensión .css Perfecto entonces podemos ocultar esto ya Y vamos a crear el código HTML Como ya saben ponemos un símbolo de admiración hacia abajo Y pues le damos a tab para que nos cree las etiquetas básicas Entonces como título para nuestro proyecto Le vamos a poner Slider CSS-Maximus Pro Ya que esto viene de parte de Maximus Pro Entonces vamos a vincular lo que son los estilos CSS Que están en la carpeta CSS y estilos .css Perfecto entonces ahora vamos a crear lo que son las etiquetas Que estaremos utilizando para nuestro proyecto En primer lugar vamos a crear Miren vamos a crear este pequeño título Ya este es el proyecto finalizado Pero aquí vamos a crear lo que es este título La cual vamos a ponerlo aquí dentro de un H1 El H1 pues tendrá la clase title Para así identificarlo mediante el código de CSS Aquí le vamos a poner como título Slider 3D con puro CSS Perfecto ahí ya lo tenemos Entonces a continuación necesitamos crear lo que es el contenedor De todo el slider O sea aquí hay un contenedor transparente Ustedes no lo ven pero está ahí transparente Así que vamos a crear ese contenedor Ya que va a contener todas estas imágenes Y también algo más Bien entonces para este contenedor vamos a crear una clase Un div con la clase container Slider Perfecto entonces dentro de ese container Slider Vamos a crear otra clase que se llame container Así de simple Entonces dentro de ese container vamos a crear varios inputs de tipo radio Ya que fíjense cuando le damos clic aquí pues aquí por aquí hay un input que está oculto Que va identificando cuando este está marcado o no Y por eso es que hace la transición de las imágenes con puro CSS Y no estamos utilizando aquí JavaScript Bueno para ello pues vamos a crear varios inputs Varios inputs de tipo radio Y a estos vamos a decirle que va a tener lo que es un nombre de Slider Y también vamos a decirle a estos que van a tener lo que es un nombre que diga Item Por ejemplo el primero se llamará Item1 Ya esto lo copiamos dos veces Lo pegamos dos veces Vamos a ver lo pegamos dos veces Y aquí ponemos tres y aquí dos Y así tenemos el identificador verdad de cada input Perfecto entonces ahora Bueno aquí nos falta poner Checked Pero eso se lo vamos a poner más adelante Para que ustedes vean para que funciona esto Perfecto entonces ahora Luego de que tenemos los radios button Los inputs de tipo radio Pues vamos a crear lo que es la cart El contenedor de las carts El contenedor de quien? Bueno el contenedor en si de estas tarjetas que vemos aquí Así que vamos a decirle carts con S Al final para así hacer referencia de que es en plural Entonces fíjense Los radio, los inputs de tipo radio Pues van en combinación con lo que son los labels Cuando, bueno vamos a crear un labels Vamos a crear un labels Y este atributo es fundamental Ya que mediante eso es que vamos a identificar Cual de estos radios es que están marcados Quédense ahí, no se vayan Y para que vean de que va esto Entonces la clase vamos a ponerle que a cada una Bueno pues se llame cart Así para identificarlo Le ponemos cart Y luego dentro de Aquí mismo vamos a crear otro ID Que tenga lo que es el labels Para que ahorita utilicemos este selector Aquí le ponemos selector número 1 Y luego dentro del labels Vamos a crear lo que es la imagen La primera imagen que estaremos utilizando Es la cartada de la carpeta de imágenes Y la primera imagen img1 Entonces ya de esa manera Vamos a borrar este alt Ya de esta manera tenemos lo que es el primer contenedor O sea dígase esta primera imagen Ahora porque yo utilicé labels Y no utilicé solamente las imágenes Bueno porque por ejemplo Cuando yo digo que este labels Apunte al primer input de tipo radio Digamos yo le voy a decir Que este apunte a item Item número 1 Entonces por eso dentro del atributo for Yo digo que cuando este este marcado Bueno pues me hará referencia aquí Al radio button De tipo Que tenga el ID Item 1 Ya verán esto en la práctica Por ejemplo vamos a copiar todo esto Y le mostraré en la práctica A que me refiero Entonces por ejemplo Este apuntará a la imagen 2 Y este a la imagen 3 Entonces aquí el item Apuntará al item 2 Y aquí al item 3 Y aquí el selector lo cambiamos Selector 2 Y aquí selector número 3 Ahora si ejecutamos esto Con el live server Pues vamos a ver Miren por ejemplo Voy a hacer chica la página Si por ejemplo Fíjense aquí Fíjense aquí Si por ejemplo yo marco esta imagen La última imagen Vamos a ver como el último radio button Bueno vamos a ponerlo un poquito grande Si yo marco esta imagen Vamos a ver como el último radio button Pues se va a marcar Fíjense Le doy click y miren donde se marcó Si marco la primera imagen Que es esta Pues fíjense Como aquí el radio button se marca Esto es porque Bueno porque aquí Le estamos diciendo Que cuando hagamos click Hagamos enfoque A lo que es el item número 1 Bueno pues el radio button Que tiene el ID Que tiene el ID item 1 Bueno pues este se va a marcar Y así sucesivamente Con los demás Si marcamos la imagen del medio Pues vamos a ver Como el radio button Bueno el input de tipo radio Se marca en el centro Y así sucesivamente Entonces de esa manera Vamos a ir manejando Lo que es este evento De que se vaya moviendo Y así sucesivamente Espero que tengan esta idea base Presente Para que de esa manera Entonces continuemos Con lo que es Este magnífico proyecto Del slider Con puro CSS Entonces ya tenemos La parte finalizada De lo que es el HTML Ahora vamos con lo genial De verdad Lo que es la parte Del CSS Para la parte del CSS Pues vamos a utilizar Este selector universal Ya saben Margin 0 Margin 0 Padding 0 También Y luego Boxizing border box Boxizing border box Entonces Ya luego que tenemos esto Vamos ahora A decirle al background O sea A la imagen de fondo A esto que está de color blanco Bueno pues que sea De este color Y para seleccionar Este color Bueno ya yo lo tengo Aquí al lado De igual manera Entonces vamos a decirle Al body Que va a tener Lo que es un background De color Este color que tengo aquí Y lo pego Y tararán tararán Ahí ya tenemos El background De este color Como un color crimson Algo Por así O algo así Bien Perfecto Entonces Este Vamos a ver Ahora vamos a trabajar Con lo que es el title Voy a estar A veces Monitoreando el audio Porque ya este video Yo lo había grabado Por eso va a salir Saldrá un poco tarde En el canal Porque Ya yo lo había grabado Pero ahora lo tengo que hacer De nuevo Porque Cuando estaba editando Pues vi de que El audio Estaba dañado Así que por eso Me retrasó muchísimo Sacar este video Entonces Bueno Aquí en el En el título Vamos a decirle Que tenga un text Align Center ¿Para qué? Bueno para que me centre Este pequeño título Que tenemos aquí Vamos a agrandar esto mejor Para que así lo puedan apreciar Mejor Valga la redundancia Bien Entonces vamos a decirle También que tenga Lo que es un margin Un margin top Para que baje un poquito más Un margin top De 80 pixeles También va a tener Lo que es un Phone family Que sea Sans serif Así de simple Y que tenga Un Phone size De unos 40 pixeles De tamaño Y que tenga Un Text Transform Que sea Upercase Para que me lo ponga Todo en mayúscula Y por último Que tenga Un color blanco Entonces de esa manera Vamos a tener un título Como este Que están viendo A continuación Perfecto Muy bien Muy bien Hasta ahora vamos bien Ahí ya tenemos El mismo título Bien Entonces Veo como algo De diferencia Aquí Bueno no importa Bien entonces Ahora Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es trabajar Con lo que es El contenedor El container El container Slider Que al final Es el que contiene Todo y el que Llevará la perspectiva Para que le de ese aspecto Como en 3D Bien Bueno no ese Ese no llevará la perspectiva Sino el otro container Bueno Ok ahora si Vamos a Container Guión bajo Guión bajo Slider Y a este Vamos a decirle Que tenga Un ancho Un ancho De 1000 pixeles O sea Así de simple Un ancho máximo Fijo De 1000 pixeles Entonces Luego vamos a decirle Que este va a tener Un height O sea Un alto Fijo De 500 pixeles Bueno aquí En el ancho Podemos ponerle Un max width Mejor Así de esa manera La estamos Definiendo De que su ancho máximo Será de 1000 pixeles Así está bien Bueno para este proyecto Ya que no tenemos Como una página De fondo Trabajada Bueno pues Le damos ese tamaño Ya si tu quieres Implementar este slider En tu página personal Pues ya tu tienes Que ir adaptando Lo que es el tamaño Eso es algo fácil Sumamente fácil Entonces Luego vamos a decirle Para centrar todo Que tenga lo que es Un margin auto Y luego vamos a decirle Que tenga lo que es Un display flex Y que sea Un display que sea De tipo flex Ya que estaremos Utilizando flexbox Entonces El contenido Vamos a decirle Que tenga un Alight item center Para que nos entre Todo el contenido Obviamente en el centro Y un justify content center Para que nos entre El contenido De manera Horizontal Bien entonces Vamos a decirle Que va a tener Un padding De 30 pixeles De la izquierda Y de arriba y abajo 10 pixeles Perfecto Yo pongo esto Quizá ustedes No vean mucho cambio Pero Ya por ejemplo Miren como la imagen Ya ha cambiado Un poco de posición Incluso está tapando El título Aquí arriba Y esto es porque Ya hemos modificado Todo eso Bien entonces Que nos falta Bueno vamos a hacer De que estas imágenes Sea un poquito Más pequeña Y se oculten Para que así Ustedes puedan ir viendo Que es lo que Estamos trabajando Entonces Para trabajar En la imagen Pues vamos a decirle A lo que es La 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 etiqueta IMG Bueno que la imagen Va a tener Lo que es un width Del 100% Como su padre Va a tener también Lo que es un Height De un 100% Y va a tener Lo que es un Bordel Radius Un Bordel Radius De 10 píxeles Para que nos ponga Como unos bordecitos Redondeados Y en esta ocasión Como estamos utilizando Vamos Estamos implementando O introduciendo Las imágenes Directamente Desde HTML Para controlar De que estas Se ajusten A su padre Pues tenemos que utilizar Lo que es El Ojet Fit Esta apropiado Ojet Fit Que viene siendo Como un background Size Pero En realidad Funciona para Cuando estamos Introduciendo Las imágenes Por aquí Porque ya ustedes Saben que el background Size Funciona cuando Estamos introduciendo Las imágenes Mediante El CSS Entonces aquí Vamos a decirle Que la imagen El tipo De De como se adaptara A la imagen Bueno pues Será de tipo Cover Aquí estamos Utilizando el prefijo O para el navegador Opera Para que así Se adapte al navegador Opera Pero aquí Ahora vamos a poner El Ojet Fit Sin ningún Prefijo Entonces Aquí la imagen No ha pasado nada Con ella Bueno si Solamente se han adaptado A su padre Pero en realidad A su padre Tenemos que darle Lo que es Un pequeño tamaño Para que de esa manera También se pueda ajustar Bueno entonces A su padre Que viene siendo La clase Card En si Porque recuerden Que su padre Viene siendo El labels O sea Su padre Su padrecito Padrecito Viene siendo El labels Así que le pusimos La clase Card Entonces A este Pues vamos a decirle Ya que necesitamos Utilizar una posición Absoluta Para que este Quede como que Flotando Pues vamos a decirle Que este va a tener Lo que es un width De unos 60% Y también va a tener Un height De unos 60% De su padre Porque al final Su padre Viene siendo Card Con S Pero vamos a ver Ahí ya vemos Como va cambiando De posición Pero ahora necesitamos Centrar esto Para centrarlo Pues vamos a decirle Que tenga Un left de 0 Que tenga Un right De 0 También Un right de 0 Y también Que tenga Lo que es Un margin O margin auto Entonces de esta manera Ahí ya vemos Como la imagen Está centrada Aunque está un poco Grande Porque a su padre Todavía no le hemos Definido tamaño Pero ya vemos Como se va centrando Y las demás imágenes Pues ya están Ocurtas Perfecto Entonces ahora si Vamos a decirle También que tenga Lo que es un cursor Pointer Para que así Cuando le vayamos A dar click A las imágenes Así aparezca Como una manita Así como están Viendo en esta parte Bien Entonces ahora Vamos a trabajar Con el padre Con el padre De cards De cards Que viene siendo Card Pero con S Al final Cards O sea Subcontenedor O sea El que contiene Todas las cards Es perfecto Entonces a este Vamos a decirle Que va a tener Una posición relativa Que va a tener Un width Del 100% Y va a tener Lo que es un height Del 100% Pero A pesar de que yo Le ponga el width Del 100% Todavía este Tiene que adaptarse A lo que es Su padre Que su padre Recuerden que es El container Solamente Solo El container Pelado Por así decirlo Entonces Está bien Ahí Nos dice O sea Nos la oculta La imagen ¿Por qué nos la oculta? Bueno Porque le estamos diciendo Que su padre Pues tenga Este O sea Que tenga este tamaño Pero en realidad Su padre No le estamos dando Ningún estilo Ni nada Entonces a su padre Vamos a decirle Que viene siendo El container Solo Vamos a decirle Que tenga Lo que es un width Del 100% Entonces Vamos a ver Aquí hay algo Que me lo está ocultando A ver Bueno Vamos a seguir Luego Vamos a decirle Bueno Aquí vamos a ponerle Max width Max width Y luego Vamos a decirle Que tenga Lo que es Un max height Max height De unos 60 píxeles Bien Entonces Bueno Aquí vamos a ponerle 800 píxeles De ancho Que tenga un ancho máximo De 800 píxeles Luego Vamos a decirle Que va a tener Lo que es un Transform Transform style Para que Porque estaremos Trabajando con esto En 3D Así que tenemos que ponerle Transform style Que sea Preserve 3D Perfecto Ahí está Bueno Aquí no me está cargando Las imágenes No sé por qué Vamos a Voy a quitar esto Aquí A ver Vamos a ver Cards Ok La clase cards Ah bueno Miren Ahí la imagen Está Pequeñita Si está bien Vamos Entonces Vamos a dejarlo ahí Lo dejamos ahí Aquí vamos a decirle Vamos a quitarle Ese max Ahí está Sí Ahora sí Ahora sí Se está posicionando Bien la imagen Lo que pasa es que yo le estaba dando Un ancho máximo Y no debería Aunque sí Bueno Yo debería de ponerle Aquí Max Sí Aquí debo de ponerle Max Y aquí también Pero Aquí en realidad Tengo que decirle Que su ancho máximo Bueno Que su width Que su width Sea del 100% Y también su height Sea del 100% También Su height Sea del 100% Entonces de esa manera Así va a mantener De esa manera Va a mantener Este tamaño Y como ven Ahí está Muy bien Muy bien Ya vamos Va cogiendo estilo El asunto Ahora Vamos a trabajar con flexbox También en este contenedor Aquí Vamos a decirle Display flex Y también Vamos a decirle Que tengo un justify content center Para que nos lo centre Horizontalmente Ahí está Ya Ahí está Mejor posicionado Aunque tenemos que Posicionarlo con el texto Ahora a continuación Pero primero Tenemos que ocultar esto Obviamente Entonces también Vamos a decirle Que tenga un ally Item center Ahí está Ya Todo el contenido Está centrado De hecho Miren esto Hasta donde se pone Pero esto tenemos que ocultarlo Para ocultar esto Pues simplemente Vamos aquí Al input Al input De tipo Al input De tipo Vamos a ver Que sea igual A radio Vamos a decirle A este Que tenga un display No Aunque ya Ahorita yo lo muestre Pero de momento Lo voy a ocultar Entonces ahí Ya tenemos Todo bien posicionado Entonces ustedes dirán Bueno Pero el slider No se ve como este Pero ahora sí Ahora viene Lo genial de esto Y es el código En realidad Que va a controlar Cuando uno de los inputs Está marcado Bien Entonces ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le agregamos Esta interactividad Al código? Muy bien Entonces aquí Tenemos que hacer referencia A lo que es El item Número En primer lugar En primer lugar Vamos al item Número 2 El item Número 2 Viene siendo Este O sea Este input El primer Perdón El segundo input Entonces decimos Cuando este segundo input Tenga la pseudo clase ¿Cuál? La pseudo clase Checked Pseudo clase Checked A este Vamos a decirle Pues entonces Las cards Van a tener Un tamaño diferente Por ejemplo ¿Cómo hacemos referencia A la card? Bueno Tenemos que utilizar Un símbolo Que se llama Virgurilla Virgurilla ¿Cómo hacemos este símbolo? Bueno Simplemente presionamos Alt Y luego le damos Alt Más 126 Fíjense Presiono alt Y luego le doy 126 En el teclado numérico De tu teclado Obviamente Entonces ahí Ya se hace Este símbolo Que se llama Virgurilla Entonces aquí Le damos a Cards Le decimos Que las cards En sí Y el selector De la card Que viene siendo El número 1 Bueno Va a tener Un cambio Un cambio Tanto de tamaño O sea En su escala Va a ser menor Y también Tendrá Una pequeña Una pequeña Transformación O un pequeño Traslado Una transformación Con un traslado Como ven Aquí vemos Como las cards Están esperando Hasta que le damos Click ¿Verdad? Entonces ahora Con ese selector Lo que hacemos Es mover todo esto Así Y que se vea Como opaco Así Cuando le demos Click Pues se aclare Eso es lo que Vamos a hacer Ahora Entonces para ello Pues simplemente Vamos a seguir Tenemos que hacer esto Tres veces Ya que son tres cards Pero ahora En esta Tenemos que hacer referencia Al item número 1 Y aquí Tenemos que hacer referencia Al selector Número 3 Es importante Que lleven Ustedes este orden Entonces ya por último El selector Número 2 Y aquí El item Número 3 Importante Vuelvo y le digo Que lleven ese Ese orden Aquí yo he borrado La comita Que estaba ahí Ya que había sido Un copy page Entonces Aquí vamos a decirle Que esta card Va a tener Lo que es una transformación Con un translate En X Para que así Se pueda mover De izquierda Hacia derecha De unos Menos 40 Pixeles Perdón Menos 40% Y también ahí mismo Va a tener una escala De 0.8 ¿Para qué? Para que se mueva Un poquito más Hacia la izquierda Y también sea Un poquito más pequeña Si vamos a la página Ahora Vemos que ninguno Se muestra De momento Y es que Tenemos que ir Aquí al código De HTML Y especificar Que uno de ellos Está marcado O que uno de ellos Va a comenzar marcado Así que El que debe de comenzar Marcado Obviamente Es el primero Así que le ponemos Check it Entonces Con esto Decimos que el primer Input De tipo radio Pues Está marcado Entonces Dependiendo de esto Pues Será la referencia Entonces Como vemos aquí Ya vamos viendo Como ya Se va adaptando ¿Verdad? Va cogiendo El posicionamiento Porque él ya va detectando De que el primer input De tipo radio Pues Está marcado Aunque lo vemos Por adelante Y todo eso Pero ya eso Lo vamos a mejorar A continuación Perfecto Muy bien Hasta ahora vamos bien Ahora Vamos a decirle Vamos a decirle Vamos a copiar esto Vamos a copiar lo mismo Y vamos a A cambiar Simplemente El El código Aquí O sea El orden Aquí le ponemos Que sea el número 3 Aquí el número 2 Y aquí El El 2 Y aquí el 3 Aquí entonces Tenemos que cambiar En vez de que se muestre Se dirija Hacia la izquierda Pues que se dirija mejor Hacia la derecha Así que le quitamos El símbolo de menos Y vamos a ver Vamos a ver ahora Entonces tenemos ahora Una imagen de este lado Y otra de este lado Ahora tenemos que trabajar Con la del medio La del medio Porque vemos que la del medio Está por atrás Pero nosotros necesitamos Que esté delante De estas dos Que tenemos aquí Miren ya Por ejemplo Tiene interactividad ¿Verdad? Pero no se ve Como esperamos Así que nada Vamos a trabajar Con la imagen del medio Simplemente copiamos esto Lo pegamos aquí Y simplemente ahora Cambiamos el orden Cambiamos el orden Tal cual como yo Lo estoy haciendo Entonces aquí Selector 1, 2, 3 Perfecto Y aquí entonces En vez de que se vaya Para algún lado Pues le decimos Que el Translate en X Pues sea de 0 Y que la escala Pues sea de 1 Y que también El Z Index Sea de 1 Para que se ponga Se posicione Por encima De todo Entonces cuando vamos Al proyecto Pues vamos a ver Como ya ahora si Todo mantiene Un orden Aunque estamos viendo Algo extraño Y es que no tiene Ninguna de las animaciones Que por ejemplo Podemos ver aquí La animación es fácil Para la animación Pues simplemente Tenemos que irnos Aquí a la cart Y vamos a decirle Que esta va a tener Lo que es una Transition Una transición Solamente la transición Va a funcionar La transformación Ya que es donde Hace como el movimiento Verdad Así que solamente Será en el Transform Y que esta durará 1.0.4 segundos Y que esta será Cubit Bethier De 1 Bueno aquí tengo El tipo de animación Que yo necesito Aquí tengo el código De referencia Para ello Ustedes lo ponen A sí mismo Si le gusta Ese movimiento Que hace Entonces ahora si Vamos aquí Y vemos como Ya ahora si Tiene una transición Pero vamos a agregarle Algo que Para mi gusto Se ve genial Y es que Como que estas imágenes Pues tengan como que Un Una opacidad Verdad Para que así Se vea un tanto Diferente Para ello Pues simplemente Aquí le ponemos Una opacidad De 0.8 Puede ser Si O bueno 0.6 Para que sea menos La opacidad Y aquí también Una opacidad De 0.6 Entonces de esta manera Vamos a ver Como que ya Se ve un poquito Desenfocado Ahí Pero cuando le damos Click Vuelve A su color Normal Ok Entonces vamos Aquí para que Entiendan algo Vamos aquí Para que le quede Este punto claro Vamos a mostrar Lo que son los Inputs de tipo radio Entonces vamos a ver Miren cuando yo Le doy click A uno Pues miren aquí Como se va moviendo Genial Verdad Por ejemplo Ustedes pueden Posicionar Esto por aquí Debajo Y así El cliente O la persona El usuario Pues puede ir Seleccionando Verdad El El input De tipo radio Pero por ejemplo A medida que le vamos Dando click También vemos Como esto va Cambiando de posición Y eso Eso era lo que Quería que ustedes Entendieran Eso se controla Mediante el check Aquí está Observando Cuál es que está Marcado Para que entonces Haga la transición Y todo eso Y también Como él se da cuenta Bueno Mediante El atributo For Y así Sucesivamente Va combinado Con el ID Del input De tipo radio Entonces nada chicos Pues espero que Les haya gustado Este proyecto Bueno voy a ocultar Esto El input De tipo radio Voy a ocultarlo Nuevamente Lo oculto Perfecto Ahí está Entonces nada chicos Espero que les haya gustado Lo que es este proyecto Recuerden suscribirse A este canal Para que no se pierdan De proyectos Como este Que les estaremos Trayendo A continuación O bueno Próximamente Aquí a Maximus Pro Voy a Tratar de Crear Muchos videos De como desarrollar Páginas web Para que así He visto que eso Le gusta mucho A ustedes Para que así Ustedes puedan Desarrollar Esa agilidad Al momento de Crearle una página web A algún cliente Así que nada chicos Pues espero que les haya gustado Recuerden Suscribirse Y activar la campana De notificaciones Para que de esa manera Se mantengan Informados De todo el contenido Que se está publicando Aquí en Maximus Pro Y recuerden Que mi nombre es Cristian Sedano Administrador O creador de contenido En Maximus Pro También tenemos Un canal de tecnología Que se llama Maximutech Que le estaremos Dando calor Durante todo este tiempo También como Aquí este proyecto De Maximus Pro Así que nos vemos Chicos En la próxima Bye bye Gracias a todos